Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas, si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura yo traté al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche que estás pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Si tengo que mate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Gracias.